Nos dicen ser siempre muy fieles, pues hoy lo tenemos que ser Cuando tú eres princesa, o eres rey con poder Hay que proteger la familia, mas yo pienso en algo también Pues familia es todo el reino Todos juntos gente de bien Yo tengo que luchar Por todos responder Sin importar que vaya a perder Ser leales y responsables Es mi obligación Por el reino pelearé Pues confiaron en mi don Por ti, por mi Voy a seguir Por ti Por mi Sofía tiene razón Como futura reina de Encantia Les debo a mis futuros súbditos en luchar por ellos Quiero regresar Sé que quieren lo mejor, pero todavía son solo niños Les prometo reunir a los hombres más valientes de estas tierras Y regresar cuando todos estén a salvo Me dijeron que yo tendré Un gran destino que cumpliré Hoy me llama y yo iré Y al final lo alcanzaré Y al final lo alcanzaré Perdonen, pero tengo que hacer esto Deseo ser un caballo volador ¡Espera! ¡Sofía! Y yo voy contigo ¡Amber, no! Como príncipe debo ir Y regresar a combatir Muy cierto es Vayamos pues Salvar en cantidad De una vez Hayley Wick Regresemos al reino Regresando ahora, majestad Tenemos que luchar Por todos responder Sin importar si vamos a perder Ser reales y responsables Es la obligación Por el reino a pelear Pues confiaron con razón Por ti, por mí Hay que seguir Por ti, por mí Sin elegir Por ti Por ti Por mí Por mí Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Gracias por ver el video.